Hola, estas son las noticias de la semana de presión a cualquier botón, transmitiendo desde el mudo de B1, de la mismísima Alemania, donde esta semana es la Gamescom. Y arranca la semana con más noticias multiplayer que en cualquier otra semana. Para empezar, se mostraron imágenes nuevas sobre las clases y las habilidades que tiene el Battlefield 4, pero principalmente verlas creo que sería un embole porque son más que nada stats y los voy a dormir, vamos a ir a lo que tiene acción. ¿Qué es más acción que Call of Duty? Nada. Trilidad del multiplayer de Call of Duty Ghost, para los que querían saber ahora hay perros, y no cachorritos lindos, sino realmente arma de matar. Porque este va a ser un juego lleno de muerte, de explosiones, de violencia, es el sueño húmedo del adolescente de 15 años que quiere romper cosas. Ya llegamos a un nivel de acción de adrenalina, donde esto es explosiones, una película de Miley Carey Bay, el Summer Blockbuster, todo junto en un único y mismo lado, concentrado hasta con música de NEM de fondo y hip hop. Ya podré escribir prácticamente todo, los escenarios ahora son restrictibles, no en la manera del Battlefield 4, donde se puede romper todo, pero sí más bien en una visión de escenario dinámico, donde yo puedo ir rompiendo partes del escenario, o puedo llamar bombas atómicas y que destruyen algo, como que va cambiando, me puedo cubrir en el mismo lado, y si le disparo con un lanzamisiles se destruye ese lugar, pero no totalmente, no puedo llevar los edificios a cero. Armas, casillones de armas, mucho más de lo que vamos a usar. Al final, esto es un multiplayer que tiene partes como de rol o de progreso de personaje, al final todos vamos a terminar con la M4, que siempre la hacen la mejor arma de todos, y en el momento que podamos, tiramos al carajo la M11, que no la quiere nadie. Skills nuevas, como está Cranked, modos de juego nuevos, mucha cosa nueva, pero evolutiva. Nada es un cambio radical, no se separan de la fórmula. Yo miro esto y digo, wow, quiero jugar a este juego, tiene muchísima acción, parece que fuera muy intenso, desde el punto de vista gráfico, la calidad espectacular, como se puede ver. Me parece sí que están llegando al final del ciclo, que estos juegos cada vez están atendiendo más al público tipo Madden, que no es un gamer, que no es un jugador, con esto quiero decir, que tiene dos o tres juegos nada más que prueba, y que no es alguien que pruebe juegos de rol o juegos de estrategia, no. Juega Call of Duty de la misma manera que hay gente que solo juega FIFA. Creo que estamos en el final del ciclo, de la misma manera que llegamos a un punto con el Guitar Hero 5, donde ya no se vendían más instrumentos de plástico. Call of Duty está en ese momento, los cambios son como una evolución, son marginales, son mejoras más que nada técnicas o de jugabilidad sobre un producto anterior. Es excelente, pero creo que estamos llegando al final de la etapa del Military Shooter, del primera persona militar de armas, típico que fue el rey de los videojuegos durante los últimos cinco años. No sé qué vendrá ahora, si el Plataformer, si el mundo abierto, si los juegos de aventura, pero creo que la dinámica está cambiando. Igual, lo que más llamó la atención fue este detalle, que ahora ya mujeres. O sea, a mí no me sorprende que puedas elegir un modelo mujer en multiplayer, antes no se podían, tal vez es porque ahora las mujeres pueden estar en línea de combate, mientras no me agreguen ni extraterrestres ni cosas fantásticas, todo bien. WTF, eso fue Night Trollers. También hubo noticias sorprendentes, pero en otro juego multiplayer, que tal vez no se esperaba, que es el GTA, pero no como GTA V, sino como GTA Online. No quiere decir que haya que comprar otro juego. Cuando el juego sale este año, al poco tiempo, el primero de octubre, va a abrirse una comunidad que se llama GTA Online, donde no va a poder probar el GTA V de manera online. Me llama mucho la atención, creo que es una buena idea, separar lo que es una experiencia seguramente excelente y muy sólida, como todo lo que hace Rockstar en single player. Separarla es el modo jugador de una persona, con el modo multijugador, tenerlo en dos mundos separados, cosa que si alguien viene y yo juego en un jugador, no me recibe invitaciones de amigos pesados, no pueda entrar nadie de afuera como en el Dark Souls, no me puedan sacar plata si me destruyen un auto en el multiplayer, que no afecte mi campaña o mi juego en single player. Separar los dos mundos creo que es una idea excelente. Funcionaría más o menos como un MMO, solo que sin la parte de masive, porque en la parte de multiplayer solo serían 16 personas, pero creo que sería muy bueno. No sé qué vas a hacer en el mundo, compartir cómo se ven tus autos, cómo combinaste los tatuajes y el corte de pelo, o la ropa que compraste con dinero artificial. No sé si eso funcionará, pero la verdad sé muy poco cómo funciona internet. Yo lo que haría sería con todos mis amigos ir al aeropuerto, robarnos aviones, helicópteros y pasearnos por la ciudad. Pero bueno, la gente juega de distintas maneras. Quiero decir, esto está por separado del modo de campaña y de jugar con tus amigos de manera cooperativa. Esto es GTA Online. Y pasó lo mismo que en el Call of Duty, ahora también se pueden elegir mujeres. No sé tampoco cuál es la sorpresa, si es que uno identifica delincuencia con hombres, que estos videojuegos están pensados principalmente para hombres en cierto rango de edad. Y que ahora, bueno, las mujeres pueden pelear en el ejército de Estados Unidos en línea de combate, no solo en tareas de apoyo. O que la población carcelaria femenina sea casi la décima parte de lo que son de hombres. Entonces uno piensa GTA delincuentes, tienen que ser hombres. Pero me parece algo... No sé por qué llamó tanto la atención. Para mí es mejor. Desde ahora en adelante, si te invito a salir, podés elegir un modelo de mujer en Call of Duty, podés pagar la mitad de la escena. Y si no, hubiéramos ido a ese lugar que me aceptaban en el cupón. Dejando el tema mujeres para pasar al tema niños, quiero hablar del nuevo lanzamiento de Disney, Disney Infinity, que me parece excelente. Hemos often been asked, where do we get the ideas for our stories? We really start with a blank sheet of paper. Storytelling's always been at the heart of Disney, and that process is play. You might have a box in which you're working, but within that box, there are infinite possibilities. And so when we start, there really is this feeling like we can do anything. That's right, anything's possible in Disneyland. Mucho mejor de lo que me imaginaba, sigue la esencia de lo que sería Skylanders, donde uno puede comprar piezas o pequeños juguetes físicos y participan en el juego. Cuando uno lo mira, dice, wow, es una manera que tiene Disney para robarte. Pero cuando uno para y empieza a analizar el juego, dice, esto es excelente. Es una mezcla de LittleBigPlanet, en cuanto que es abierto, se pueden hacer muchos tipos de juegos. Es una cosa tipo Skylanders, es un tercera persona. Puede ser un precio de acceso algo caro, pero no tiene muchos juegos. Uno después empieza a comprar otras piezas. Por ejemplo, uno compra la pieza de Ralph el Demoledor y puede jugar con Ralph el Demoledor en una especie de sandbox o caja de juegos que le llaman. Va a tener los juegos de los autos de carrera que aparecen en la película Ralph el Destructor. Va a tener como una mini campaña. O sea, la esencia está excelente. Ahora vienen tres juegos que son Piratas del Caribe. Uno tiene la figura de Jack Sparrow. Juega una campaña de Piratas del Caribe de Jack Sparrow. Puede jugar con sus amigos. Si tienen al Jack Sparrow, usa personajes de Piratas del Caribe o abre materiales de construcción basados en Piratas del Caribe. Hay otro, por ejemplo, de Monsters University donde es más que nada un juego stealth tipo Assassin's Creed. Pero para niños la idea es buenísima. Y uno juega a estas mini campañas, puede crear juegos como si fuera LittleBigPlanet y tiene una manera de construcción como si fuera el Minecraft. Es buenísimo. Pero buenísimo. Esta es la manera que tiene Disney de conseguirme plata. Si fuera niño, capaz que estoy un poco viejo para jugar a esto. Digamos que estoy pasado 20 años. Pero esto es una manera excelente. Disney tiene un montón de propiedades intelectuales fantásticas. Un montón de personajes queridos. Tengo ganas de jugar ese juego, maldición. Quiero jugar ya a Disney Infinity. Quiero construir mundos mágicos de Disney y puedo jugar con mis personajes. Además, Disney protege muy bien sus marcas. Yo fui uno de los primeros que dije excelente que Disney compre Star Wars porque Lucas la está haciendo un desastre. Disney como empresa, como corporación sabe cuidar sus cosas y dar una buena imagen. A diferencia de Microsoft con Xbox. ¿Qué serían las noticias si todas las semanas Microsoft no diera pasos para atrás en alguna pavada con Xbox? Esta vez le tocó al Kinect. Yo creo que muchos de estos cambios vienen no solo por la repercusión que tuvieron en el E3 que fue bastante mala sino porque Don Matrix que era el gerente del área de juegos cuando se va las ideas que él impuso o que dijo bueno, esta es la manera de ir ahora no corren más. Y seguramente internamente había peleas entre sectores que decían bueno, siempre online no online Kinect obligatorio Kinect no obligatorio que cuando se va el que decidió puede quedar a cargo el que opinaba distinto y dice vamos para atrás ahora Kinect no es obligatorio va a venir en el bundle Kinect uno sí va a tener que pagar por Kinect pero no tiene por qué estar siempre emprendida o sea puede bootear la Xbox o prenderla sin necesidad que la Kinect esté conectada la gente que estaba asustada de que de alguna manera Microsoft prendiera la Kinect y los viera a jugar desnudos ya no tienen nada que temer y Bill Gates ni Obama van a prender la Kinect para verlos desnudos jugar no es una amenaza a la privacidad se puede apagar la Kinect se puede bootear sin Kinect o podían hacer desde un principio lo que decíamos que era ponerle adelante la Kinect la caja del juego y listo antes de viernos ¿cómo va a estar el clima? gracias hoy y están llamando a mi avión desde Berlín a Colonia para la GANXON de este año y me voy como dicen los alemanes hasta la noche hasta la noche hasta la noche y un buen día que idioma el alemán y un buen día y un buen día